Ahora les mostraré cómo agregar la cantidad de un producto de manera directa a nuestra venta Para ello nos vamos a ir a productos, seleccionamos el primero, nos pide que introduzcamos la cantidad En este caso vamos a dejar vacío, damos continuar y por defecto nos va a traer uno Vamos nuevamente a productos, seleccionamos otro, introducimos 5, continuar y aquí podemos ver que efectivamente nos trajo 5 Ahora vamos a seleccionar un producto que tiene venta a granel, en este caso es la azúcar Le colocamos 500 gramos, continuar y bueno aquí podemos ver que efectivamente nos trajo 500 gramos Y los precios corresponden a la cantidad Bueno de esta manera es más fácil agregar la cantidad de nuestros productos a nuestra venta